Eddie Herr está diciendo que Dillian White va a noquear a Tyson Fury. Bueno, puede pasar, pero ahí es donde usted ve. Eso es un reflejo de lo que es la... Sobre eso yo he querido hacer en cierto momento un programa, un video. La deshonestidad en el boxeo. Eddie Herr está dando un pronóstico absurdo, absurdo, que Dillian White va a noquear a Tyson Fury. Bien, correcto, puede pasar. No en el dos, no en el dos, en el dos, en el dos, pues no quieren el primero. Aquí tú es posible en el posicion. Pero le digo, es un boxeador. Esto es así, señores. Cuando usted le pide un pronóstico a una persona que está allegada a otro boxeador, aunque en el corazón sepa que no es el favorito, te va a decir el favorito. Si usted va a un gimnasio de un mexicano, de México, en México, ¿quién va a ganar? ¿Canelo o Víbol? Todos van a decir Canelo. Ahora, si usted va a un gimnasio donde Víbol tiene relaciones, tiene amistad, se conoce. Por ejemplo, Víbol, creo que Joel Díaz dio un pronóstico favorable a Víbol, que no estoy en desacuerdo, pero fíjense que él tiene ciertas relaciones en los entrenamientos y eso. Bien, eso es así. Usted va a un gimnasio de cubano y usted pregunta, ¿quién gana, Gamboa o Víbol Cruz? Si se diera esa pelea. Y casi siempre vas a escuchar la respuesta de Gamboa. Es así. No solamente el problema de nacionalidad, el problema también de amiguismo, o de relaciones, de amistad. Yo hice sparring con fulano. Este es el favorito. No, no. A veces hay deshonestidad, pero es así. Ustedes saben, porque es decir que Dillian White debe noquear a Tyson Fury. Ahí está demostrando que eso es un problema de que es sucia. Es la realidad. Usted no puede hacerle mucho caso a los pronósticos. Siempre mire quién está haciendo el pronóstico y si tiene relación con quien dio favorito. Es difícil encontrarte esa imparcialidad, pero es así. Gerardo Rodríguez sería muy bueno el tema, la deshonestidad en el boxeo. La deshonestidad en el boxeo, sobre todo con los pronósticos. La gente cuando te da un pronóstico no te lo da de corazón. Te lo da por amistad, porque trabaja conmigo, porque es mi boxeador, porque mi mujer lo conoce, porque está haciendo hizo sparring con mis boxeadores, porque me ganó, me ganó a mí y tiene que ser favorito. Eso es psicológico.